Música Muy buena gente, ¿cómo están? Estoy aquí en Rito Gómez Y estoy hablando un poco abajo porque estoy sola aquí Esperando a los demás de prensa para empezar nuestro viaje Para emprender vuelo a Perú Y aquí está mi super maleta Ja ja ja, todo es mucha risa ahora, cabri Nunca más la volverás a ver En realidad es muy grande, tengo miedo de que exceda el peso máximo Pero bueno, represento al rulo Rulo es detrás de cámara, clave Dos medios quedan, pero no importa porque nosotros somos el único medio que importa Somos el más importante al final Entonces da lo mismo si llegan o no, nosotros nos vamos a ir al aeropuerto Ahora en un ratito Ahora me voy a ir acostumbrando al sistema, perdón Y ahí pueden ver por fin, por primera vez Desde que lo anuncié en Instagram, mi palito selfie Ahora sí lo pueden ver, ahí está Lindo paisaje Porque ya vamos camino en el aeropuerto Y seguimos aquí en la ruta El compañero de este vlog, el rulito Ya familiarícense con él ¿Qué comimos? Y ahora fuimos al Starbuck Como dicen por ahí Una anécdota interesante que voy a contar Es que dije voy al baño y me metí a lo primero que encontré Y cuando entré a la parte de los baños Vi como zapatos de mujer, dije parece que estoy en el lugar equivocado Y salí y me encontré con una persona y le dije Sorry, me equivoqué yo Así que tuve que... Y tal, el de mujer pasa, hay pelo como volado Sí, me hubiera saltado el pelo Creo que se escucha de aquí Y no puedo hablar porque me están durmiendo todos Llegamos a Perú al fin con esta cara de hecho mierda La cara que traigo entre cansada y súper sad Perdieron mi maleta en el aeropuerto Y no saben todas las cosas que tenían esa maleta O sea, man Partiendo por mi maquillaje Que es prácticamente todo para mí Estoy muy sad Estoy muy muy sad El día más sad de mi vida Pero bueno La parte buena es que no tenía más habitaciones Que me correspondían para el hotel Y me dieron una mejor Entonces esta habitación es básicamente la bomba No tengo cómo arreglarme O sea, no tengo ni cómo vestirme No tengo nada Voy a esperar buena noticia mañana en la mañana Espero aparezca la maleta Espero, espero, espero Aparezca la maleta si no me muero O si no, no sé qué voy a hacer Voy a tener que estar con puras cosas prestadas Básicamente Les voy a mostrar un poco de lo que es mi habitación Aquí está la entrada Uno entra por acá Después hay un escritorio Y para allá se ve que hay una tele Hay un sofá circular Y está la cama ahí como de dos plazas En esta parte de acá hay un vidrio Que tiene como un hidromasaje Y aquí como un baño así como medio spa Bueno babies, no voy a grabar mi cara Porque no, no corresponde La he pasado muy mal y estoy muy sad Así que adiós cara Hay una ensalada César que se ve uff Así que tengo para disfrutar la noche La noche más triste de mi vida Muy buena gente Estoy en bolas Fui a desayunar y me crucé con un montón de gente Que me dijo Uy, tu cara Y lloré toda la noche No sé si ustedes entienden Como que no es un capricho Yo trabajo con mi maquillaje Primero trabajo con mi ropa Porque necesito grabar notas para free to play Entonces perder mi herramienta de trabajo principal Que es básicamente todo eso superficial que ustedes ven Y quizás no les importa un carajo Pero a mí me importa mucho Es súper fuerte Yo digo que no me arrepiento de siempre decir Que yo prefiero la amistad de mujeres Hoy en día yo necesitaba ayuda Y todas las chicas que están aquí en hotel Hoy día me ayudaron Tengo a Ingrid La fotógrafa de Riot Que me prestó ropa interior y pijama Tengo a Fias Ella me facilitó de maquillante Suki Mi waifu Suki Me prestó ropa Voy a usar ropa de ella Y Caro Que es la chica que maquilla en Riot Maquilla a todos Me va a facilitar sus herramientas de trabajo Y voy a poder maquillarme Y peinarme bien Así como con cosas de maquillaje y todo Caridad Capri Mint Hashtag Es lo mejor que me pasó en la vida Aguante mi propia caridad Man, aquí está Carpi Skin Toalla Porque necesitaba bloquear esto Man, la encontraron, man ¿Pueden ver esos ojillos llenos de esperanza? Bueno Es la misma mirada con la que yo creía todas sus mentiras Como le creí todas sus mentiras A la TAM Perú Airlines No podía No Muy intenso, muy intenso Man, la encontraron La encontraron Hola babies Ya estoy afuera del hotel Miren, ahí está Mi outfit de hoy se llama Marta's outfit ¿Cierto Marta? Me prestó su ropa Hola babies ¿Cómo va a contar? ¡Holi! Bien No, un poco triste Porque hoy día me dijeron que mi perrito Que tengo hace poco de dos meses Está en la incubadora Está muy grave Quizás no pasó hoy día Tiene parvovirus ¿Sabes que es el blog más triste? Es tu mía ¿Cuenta un chiste? ¿Un chiste? Sí, sí, sí Ah, gracias por la campera ¡Bien! Chiste, chiste ¿Sabes Capri cuál es el animal que es de veces animal? ¿Animal que dos veces animal? Sí No, no lo sé Tu hermana ¿Por qué? Porque es gatti y cobra ¡Pero zombies! ¡Pero zombies! Un flaco ahí que dice ahí A ver si es un juez Camarones cuyes ¡Oh, aquí venden cuyes, po! ¿Qué es un cuyes? ¿Cómo en cuyes? Esas ratitas conejos Para evaluar la importancia de las comidas Vos tenés que pensar Que lo que yo como Hace caca en lo que ella come ¿Te lo comerías? No Bueno, una vaca Igual como carne de vaca ¿Por qué estamos hablando de los vegetarianos? No sé Solo quería llevarla contra Capri ¿Comerías perro? Puta, si está cocinado Y en ese local Cocinan Son especializados en perro ¿Por qué me ponen incómodo con las preguntas? No, no comería gato No sé si comería perro ¿Y ratón? Pero cuy Venden cuy ahí lo hacen en el restaurante Que se queda rico ¿Y ratón? Ya te comiste un par de perros igual, eh? ¡Oh! 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 Bueno, gente Llegamos Y esto es la entrada ¿Saben qué? Eh... Comparado con el Movistar Igual ¡Y si! ¡Por más! ¡Ay! ¡No sabes cuál es carne! ¡Ahí sí! ¡No sabes cuál es carne! ¡Tal vez! Y aquí, gente Llegué a la sala de prensa En prensa no hay nadie Solamente estamos los pobres gatos de DC Y Fox Y Fox Y Fox El estadio Miren, lo voy a hacer súper sincera Porque me imagino que en todos lados les deben decir No, qué increíble y bla, bla Puede ser Pero Está medio vacío, bebé Parece que en Perú no pega mucho No pega mucho El... O sea, no sé Todo eso se va a ver mañana De acuerdo a lo lleno que pueda estar con la final de la CLS Como que ahora en mañana No se enfría a mí En lo suyo Estoy hablando muy alto En un evento muy silencioso ¿Qué pasó? La música Ah, van a hablar los casters Bueno Gente Aquí en el evento Quizás no hay muchas personas Pero... Uh, pensé que me habían apuntado a mí Pero aquí hay carpas Miren Saluden Hola Esperen, déjenme bajar ¿Has probado a ir a Peruana a ver? No, no me han dado comida peruana en Perú A tapar ¿Cómo no te van a dar comida peruana? Voy a pegarle una carpa a un estúpido A ver qué estúpido va a caer en el juego de la carpa Hoy fue Che, barita, amigo ¿Cómo andas? Estoy tranquilo Tranquilízate, mujer Tranquilízate, por favor, mujer ¿Qué te pasa? Espera que no se me dé la carpa ¿Sabías que se me perdió la maleta? ¿Cómo puede ser tanto? No sé ¿Cuántos ganan ahí mañana? Eh, 3-0 Lo mismo dice el otro team ¿Qué tenéis que decir ante eso? Que son hueones Que los dos somos un imbéciles Porque los dos decimos lo mismo Y ninguno va a ganar 3-0 Si somos más pobres Toma Nooo 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 Maldita es la carta de trampa Aquí hay un plano general de prensa En donde ya están dando su conferencia A las chicas de KLG Gente, la tecnología peruana superó por 20 mil años a Chile Porque ahora aquí venden O sea, aquí entregan el servicio de agua en caja Agua en caja Una caja con agua Que sirve agua En una caja Ganó Madkins Le hice ahí una entrevista a Fragio Clave Fragio Y también a Snoopy En la de Carrie de Madkins No hay que salir a ningún lado Porque mañana hay que darle heart a Eh, la final de la copa Y tengo que luchar ahora Llegar al hotel Y luchar a ver si me quieren entregar mi maleta ¿O qué? Puta, Dios Se me perdió el palo cés Se me perdió el palo cés Dios mío Yo ya lo dije Bueno, gente El día de hoy ha sido básicamente un desmadre Llegué a mi humilde habitación Wow Es como What the fuck Es demasiado O sea, la vista tampoco es la gran cosa Pero Se ve muy de lujo Sigo triste porque mi maleta no llegó No me responden de la TAM La TAM, esto es para vos Ay, pinche caprica Pinche ordenaria Que estás haciendo insultos Eso no es de una dama Me da igual Me da igual Que no sea de una dama Porque han pasado dos semanas Que estoy entrando a ver este video Y sigo reafirmando Mi insulto para vos La TAM Perú Airlines Esta es para vos La TAM, esto es para vos La peor aerolínea del mundo Espero no haya ningún reflejo De ningún video ni nada Porque estoy en bolas Y voy para allá Tengo que ir al evento A maquillarme y peinarme Porque no llegó mi maleta al final Se perdió Y me voy Aproveché de irme con los chicos de Cali En Suan Yuppi, yuppi Hoy día se van a casar Miren, me están sacando fotos Se ven muy bonitos Se están quedando aquí en el hotel Las señoras que No sé si eran como las que invitó la novia Las venían súper pelando en el ascensor Así que viejas, julia Hola Nath ¿Cómo estás para romper la top lane el día de hoy? ¡No! ¡No! ¡Qué picante! Nath, Dios mío ¿Y tú, Tiro? ¿Cómo estás? Va a ser un 3 a 0 facilito No existe otra cosa No, no es tan picante como Nath Nath ¿Y tú, Silo? ¿Cómo andás? Calentando la banca como simples Bien Un genio Mira, vino toda la familia Haciéndole la competencia a fotos Mira, ahí van los putos ¿Qué hiciste los putos? Y ahí están aquí Y mando un besito ¡Ay, qué sonido! No sé, voy a empezar Cuando fuimos a la Tama, Francia Los hijos de puta Perdieron todo Siempre pierden una maleta Siempre pierden una maleta ¿Extrañáis a Rayver? ¿A quién? ¿A Rayver? Sí, sí, los traen yo, güey ¡Ahhh! ¡Halo! Ahí viene Pizla ¡Bien! ¡Bien! No sé cuáles son los dos hijos más pelotos ¡Bien! ¡Bien, corriendo! ¿Y dónde está tu maleta? No sé, ¿sabes? Costa de Santiago, Nueva York, aquí en Perú ¿Y eso pasa por llevar maletas? Sí, eso pasa por allá ¡Bien! 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 Están haciendo a Marta, ¿o no? Saluden, chicas Mira, ahí está la Karo, Genia Ella me hizo la caridad Y me dijo, ¡ay, qué muchas gracias, Karo! Y, bueno, haciendo a Marta De nuevo, básicamente Me estaba borrando de sus blancos pies Pero ya no se ven tan blancos Porque estaban maquillados, gente ¡Es falso! ¡Es falsa! ¡Todo fake! ¿Nerviosa, Marti? No, ansiosa Aquí está Donnie, con su fecha, vlogs Yo espero abajo del escenario Y luego le estaba rotina de cámara Entonces, confirmado Fanny, ¿estás ocupada? ¿Un poco? ¿Tú impresiones para el día de hoy? Oh, la que te las Fanny Nada más, señora, dueña y todo La diosa de Reville ¿De diosa? La diosa, ansiosa ¿Y tus cabros? ¿Cómo están? Bien Están con todo, así que... Ah, aunque se pueda ¿Sabía que se me perdió mi pelito selfie? No Ah, mira, entonces... ¡Corre, VIRTUAL! ¡Corre, VIRTUAL! Sabía que tenía programas de televisión Sabía todo lo que posteaba en Instagram Todo lo que tuiteaba Así que yo era la stalker número uno de Capri El evento de hoy sí es como que hay demasiada gente Lo único malo es que hay demasiado sol Y yo estoy toda roja Y todos nos están cerrando Adentro estaba de morir de calor Aquí en Perú es más o menos húmedo Entonces no estoy acostumbrada a eso Estoy a sudantres Entonces, Marti Ya está presentando ¿Quién la viene? ¿Quién la ve? Terminó la competencia de cosplay Aquí están todos los cosplayers Me voy a encontrar casual y por casualidad Con mi querida Nadia, querida mía Qué linda te ves Oye, te ves súper... ¿Sabes qué? Te voy a contar algo Se me pusieron los pelitos de... Cuando te vi ahí en el escenario personificando a Vayne Se me pusieron los pelillos así... ¡Bum! Son los pelillos... Personifícame, dale, dale Intimida Me siento... Me siento arriba ¡Oh Dios! Me encuentro sodomizada Por... Por... Qué bonita te ves ¿Cuándo vuelves a Argentina, bebé? Este domingo... Y tengo muy pocas ganas Como que... Quiero quedarme acá Tienes ganas de quedarse en el hotelcito ahí en el hotel Te puedo invitar a mi yacuzzi ¿A tu yacuzzi especial? Sí, sí, sí Aquí está mi cornetita, bebé La corneta mañana Muy asomado Muy asomado ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Quién? Soy la jefa de los cosplayers y... ¿Qué tal? Te patalearon mucho, tú tú ven Estoy así ¿A quién crees que gane? Revive o KLG Eh... Puta, le tengo un poquito más de cariño a Revive Ah... No, todos están más en cariño con Revive Pero como en juego, como que todos confían un poquito más en KLG Así que... Es que tienen más experiencia, pero... Pero le tengo fe a los chiquillos como que siento... Yo no sé si espero, pero quiero un 3-2 para cualquiera Sí Un 3-2 para vivir la silla con chiquillos Sí ¡Vamos a ver con el frío! ¡Vamos a ver con el favor! ¡Vamos a ver con el 4-2 para LES! ¡Vamos a ver con el 4-2 para la WAN! ¡Ay, vay! Hay muchas personas, me han pedido muchas fotos Así que gracias, gracias No sabía que había tanto amor para mí aquí en Perucitos En los Peruses Si, de nuevo, Oli Estoy de acosadora Se clonó, se clonó y está aquí Esta es la última partida No he grabado nada entre partidas Porque ustedes la vieron en Twitch La vieron en Youtube Ya van a saber el resultado Qué difícil Estamos súper nerviosos porque estamos en el 2 a 2 Y el próximo que gane se gana la UEA Y ahí está la UEA Que van a ganar con Chesumar ¡Un aplauso! ¡Acá! Nego, ¿dónde te llevas la... ¿Dónde te llevas la copita? A casa A Mercado Libre No, a Yapo La encontramos allá Felicidades Rafa por tu victoria Oye, ¿la sufriste o no? Sí Hoy yo volví a sentir emoción ¿Qué pasa? Yo estoy muerto Yo estaba muerto por dentro Y ahora... Estoy muerto ¿Qué verdad estoy muerto? ¿Estás cansado? Bueno... Ya estoy descargado Porque mañana hay que volar Y... Yo tengo mucho miedo de volar ¡Oh! Pero vivas para Alemania Pero... ¿Qué onda Gai? ¿Estás de famoso? Sí, sí Son los pocos fans que me quedan ¡Ay! La fanaticada de Gai El evento ya cerró Nos echaron a la mierda ¿Cierto Rulito? ¿Cómo estáis? Te noto cansado He hecho mierda He hecho mierda ¿Por qué Rulito? Si no hiciste nada ¡Ay! Ahí termino el evento Estoy súper contenta Tengo más cosas que decirles Que seguramente las desarrollaré en stream Porque aquí como que no me alcanza Así como para intensificar la onda Pero una bomba el público de Perú Es la mejor final en la que he estado Y he estado en casi todas Y me da lo mismo que se me haya perdido la maleta culiada Porque ojalá me den una buena compensación Y poder comprar todo nuevo Porque no hay que apegarse a las cosas materiales No sé, yo estoy en modo zen Deja de engañarte a ti misma, cabri Todos sabemos que extrañas más que la mierda a tus weas Y no hay que apegarse a las cosas materiales Y creo que esto Todas las cosas siempre pasan por algo mejor Bueno gente ¿Estamos en el bus o no perro? Perro Perro, estamos en el bus Ahí está la playa Ustedes saben que la playa Te estáis perdiendo a Elmo acariciando a Zambira Decidi que las carpas que me sobraron las pegaré por la ciudad No sé en que calle estamos Pero si algún día se pasan por acá Se van a dar cuenta que hay carpas Lo tengo que saltar Ahí Ahí, espera Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, en el 2.15 No, espérate ¿Por qué es una embajada? No, 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 no Aquí, aquí Aquí la va a pegar Pégale Carpa Next carpa Next carpa en el 205 No, ¿205? Carpa Aquí Next carpa Next carpa Vamos a poner tapена ¿Pero ¿qué es? ¿Esta aquí? Ya Éste es ¿Cuál es champú? Ya no es Para cooperar No hay hacen Y ahora caba Otra carpa en este mural que dice la malajato que no tengo idea de que es donde lo pego, aca Rulo o aca? aca o aca? calmii carpa calmii carpa Paco, a verlo Paco a verlo Paco Lugares, lugares que... Lugares que en GOLOR Oye ven muchas de ustedes pero solamente pueden ver free to play te ha puesto el Fox te ha puesto el Fox te ha puesto el Fox oye pero el Fox de verdad que es el argentino hoy día fue muy duro porque dijo le quiero mandar un saludo a Fox Argentina por el mundo oye propongo salud por la jornada la jornada ha terminado la jornada ha terminado un cevichín con palta y haya otro mas haya no se que hay es que te juro y no tiene nada el de la locura el de la locura el de la locura y listo asi vamos a verlo GOLES aparte vinimo a una fiesta Whatsapp gente Julio esta avergonzado porque dice que esta hecho pico miren a mi estamos todos mas raja que la mierda son las... son las 33 34 y no la van a dejarnos hace poco, mi maquillaje está corrido, no tengo ni maquillaje, tengo el pelo hecho bola Estaba aquí conversando como un rey Buenas noches, bebés Estoy cansa Bueno, aquí no hablo ni madres, nada, porque nunca en mi vida había tenido tanto sueño Ni siquiera cuando estudiaba para mis ramos más difíciles de la universidad FAKING SUE NITO Bueno, llegué a casa, aquí está Antonio, se los presento ¿Qué pasó Antonio? Ah bueno, la maleta, me dicen que puede que exista, pero no tengo fe En los comentarios voy a dejar si tuve éxito o no No es necesario, se los ahorro, no tuve éxito No tengo nada, pobre No, no tengo nada La carpi está muerta, pobre Estoy muerta por dentro y muerta por fuera Pero perdiste todos tus maquillajes Sí, Antonio ¿Tipo todas? Todo maquillaje Perdí toda mi maquillaje ¿Cómo es? Maquillaje Maquillaje Lo divertimos, creo que hicimos un evento muy rico Y nada, espero que lo hayan disfrutado Te vino ahora Pela el que hace el evento entero O sea, él los carrea Gabriel ¿Cómo estás de tu viaje? Por lo menos tienes maletas y quería agradecerlo al mundo Estoy bien, no, fue un aprendizaje La gente la verdad que es la bomba Di la verdad, Rosa No, eso iba a decir La gente la bomba Pero tienen dos defectos Uno que no te escuchan Y dos no te dicen si no entienden Entonces funciona todo para el culo Así como que no funciona nada El tráfico Me tomé tres Uber y casi piso tres personas Sí, Anu, casi una trupeada O sea, eran Uber cinco estrellas Y vos decís ¿Qué carajo? ¿Quién le pone cinco estrellas a este tipo? Casi pisa dos Era cinco estrellas Gracias a mí Ay, es casi te matan Ay, es casi te matan Ay, es casi te matan No Ay, eso se ve feo Oh, sí, Gaby Ven, este es el film Y... Estas son... Estas son ojeras de... ¿Es como sucio aquí o que es quemado? No, eso es ojera, eh No tengo sangre en la cara Tengo por mí Gracias Y salió a un mal evento Lo pasamos súper bien Y mirá esta cara Tu cara de finalizó Bueno Muchas gracias por ver